Destrozada por la muerte de su esposo, Víctor Avilés, quien perdió la vida en la volcadura del autobús en Mississippi, su viuda Guadalupe, con voz entrecortada y lágrimas, ruega apoyo para sus hijos que quedaron huérfanos. Mis niños se quedaron con la ilusión de volver a verlo. Exijo que les den una indemnización para verlos crecer. La muerte de los hermanos Víctor y Moisés Avilés, de 31 y 32 años, dejó a seis hijos huérfanos. El padre de los hermanos pide ayuda para la familia que ha quedado desamparada. Y yo ahora lo que pido, que pues ayudara a sus esposas que están jóvenes. En Texcaltitlán, Estado de México, de donde son originarios, su hermano mayor recibió el último mensaje antes del accidente. Y me dijo que el autobús había parado por cuestiones del tiempo, el clima, que me parece que estaba lloviendo muy fuerte. Los hermanos Avilés viajaban junto con otros 41 pasajeros en el autobús con destino a Dallas. Ahí tenían pensado visitar familia, pero la tragedia les arrebató la vida. En Degollado, Jalisco, la familia Palomino está de luto. La noticia de la muerte de Angélica Palomino, de 16 años, fue sorpresiva para su tía abuela. Que los ve uno con vida y salud y al ratito ya sin vida, ¿verdad? Pero Dios les tiene que dar mucha fortaleza. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana informó en un mensaje de X, que está en contacto con los familiares y las funerarias. El Departamento de Transporte de Estados Unidos explicó que una falla en la llanta fue la que causó la volcadura. Sin embargo, investigadores continúan analizando otras posibles causas en el lugar de los hechos. Que alguien se haga responsable. Por lo que la familia Avilés pidió a las autoridades acelerar el proceso de repatriación y tener a los hermanos para darles el último adiós. Traer su cuerpo y que corra con los gastos. El equipo consular mexicano de Nuevo Orleans informó que visitó los hospitales donde se encuentran las personas heridas para continuar con las entrevistas y el apoyo necesario. Aranza es la información. Valeria, muchas gracias por este reporte desde la Ciudad de México. Gracias por ver el video.